Comenzamos un nuevo día con la bendición del Señor, agradecemos al Señor el don de la vida, la familia, la salud, el trabajo, tantos milagros, tantos favores recibidos. Hoy te tenemos un nuevo reto espiritual, sé optimista, mira las cosas de manera positiva, a pesar de los problemas y dificultades no tengas miedo, hoy es el mejor día de tu existencia, vence los obstáculos, los miedos, los temores, qué importa el qué dirán, qué importa lo que hablen de ti, sé optimista, sé positivo frente a ese negocio, frente a esa casa que piensas comprar, frente a esa oportunidad de empleo, sé positivo, sé optimista, lo conseguirás. El mejor vendedor del mundo se levanta por la mañana diciendo hoy será la mejor venta de mi vida. Pues bien, hoy será el mejor día de tu vida si el optimismo reina en tu corazón y en tu mente y que el Señor te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Feliz día para todos!